y hola amigos de youtube aquí merlo en un nuevo vídeo si así es estoy estrenando micrófono continuamos en the legend of zelda a link to the past bueno ya vamos decidí hacer una serie de legend of zelda link to the past porque porque yo lo haya haya ratones no no ratones malos ratones malos venía puta rata a ver que esto porque porque se me da que es rata y de magia al siguiente rata que se me atraviesa el aviento un jarrón en la cabeza te dije no es un corazón es vamos princesa celda hay que continuar nuestra aventura yo ya no aguanto esto está esta iluminación hd es nomás te cagas a la set 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 a los 7 22 como mató a todos los momentos ni toma a rey de nuevo a no me cago en todo en aquí y toda la carota para que se te quite Vamos dos Ah, estúpida rata Estúpida rata Estúpida víbora Estúpida víbora Ah, coño Muere, muere, mueran todas, mueran Vamos Un poco de luz no cae mal Toma Batman Toma Batman Un cofre del tesoro Oh yeah, una llave Hasta extra iluminado Por si las moscas Oh, curiosamente hay que ocupar la llave ¿Para qué gasto el magia entonces? Ah, chingados Ese es el santuario Vamos con cuidado A la mierda Miércoles No, shit Estúpida rata, estúpida rata Alucemos Coño, mueran, mueran Hija de la chingada Pinch Toma por rata Para que se se quite El andar de ratero Un jarrón No, no trae nada No trae nada No trae Ah, trae magia Toma rata Che rata No importa Yo puedo nadar Ellas no por ratas Toma en la cabeza Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a batman aquí Y aquí porque ya está iluminado Iluminatis Quizás hay que Ah, es de los típicos Que hay que matar A todos los enemigos ¿No? O probablemente Oh Ah Un enemigo traía la llave Qué curioso Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vamos Vamos Oh, sí Ah, bueno Al menos aquí Ya está iluminado No Me dejó 20 rupias Raterotes Se roban las rupias Toma Ay, otra vez Toma, toma, toma Ah Vamos Toma No, no Batman, no No, Batman Esto Ah Ah Chingados Por donde Ah 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 Para acá No, para acá Ah, esto Arriba Ah Coño Para donde Donde Queda Los últimos Dos Toma Toma Uff A ver A ver Era por aquí No Ah Sí Qué curioso Me olvidaba Hacer eso Ah Vamos Entonces Para donde Coño Izquierda Derecha Letra Izquierda Derecha Letra No Para ningún lado Da Carajo Me lleva Sí Aquí Yo no Aparece Falsa Puto Sonidito De que Me queda Muy poca Vida Son Payasadas ¿Verdad Gente? Ay Más ratas Ratas Juro que Ya no vuelvo A ofender A Vegetta Pero por favor Déjame No No Ya es hora La del Boomerang Boomerang Saso Espadasaso Boomerang Saso Espadasaso Boomerang Tocara vida 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 Ok Ok Toma Me estoy muriendo Me muero Me muero Ay Estos jarrones No tienen nada Me muero Gente Me muero Eso está muy Muy mal Gente Muy mal Vamos Vamos No me pueden matar No me pueden matar Mátame Uf 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 Si pulsa A Que curiosa No No es este botón Es esta Perfecto No es la de la derecha Al menos Al menos Yo llegué Gente Que Que Estás Salvando A la princesa Da Que Queda Bien Poquita Vida Bien Poquita Vida No Gente No 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 puede ser ¿Por qué Gente? Es una historia Aburrida Ok Ya Ya Conozco Todo Si Lo entiendo Todo Si Perfectamente Cofre No te abro el cofre Que tiene el cofre Si Ah Ah Un contenedor Uh Estoy curado Estoy curado Muy bien Ahora de aquí Creo que me dijo Que tenía que ir a Kakariko ¿No? Y según yo Kakariko Queda de aquí A la izquierda Y yo creía Que ya me había librado De ustedes Toma Toma No me alcanza No me pille Ahí la vemos Vamos Link Vamos Creo que según Kakariko Queda por aquí Por la izquierda A ver Infórmeme señor letrero Exacto Kakariko Kakariko Ah que no Este letrero Es quizás de Kakariko Si Es Kakariko Lo reconozco Por la música Se busca Es el criminal Criminal de celda Todo Ah 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 Soy yo Ah 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 Hola señora Yo Soy yo Soy yo Claro La espada maestra Si William Oh Yeah Yeah Si 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 Entiendo La leyenda Vengo a romper Sus jarrones Porque soy bien Malandro No tenía nada señora Adiós Pasamos por acá Nadie Entonces salgamos por acá Ah Que linda La música de Kakariko Es tan hermosa Me Me trae recuerdos De la ocarina Hola señor Esta casa Oh De los guard... De las ladronas Pues soy un ladrón Y robo su casa Muajajaja 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 Bajo acá Porque es YOLO Porque es YOLO Oh Cofres Tengo que adivinar El código secreto Yes 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 No yes No 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 yes 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 A ver el primero Y el segundo Y el tercero Y el tercero Acá Acá Y el cuarto Abre todos los cofres Porque soy bien perro Jajajaja Ok no Vale 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 Vámonos Bueno ya robé todas tus cosas Adiós Necesito encontrar a alguien Que me informe bien chido acá Sobre la espada maestra Que me ayude a avanzar por la historia Una cueva secreta Si o si tengo que avanzar por aquí Para completar el modo historia O tal vez no Creo que esa musiquita Es la que toca El baterista en Majora's Mask ¿No? De los horas Luego checaré eso Toma boomerang ¿Leel? A ver ¿Qué te? Ñaca 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 Vengo a robar No hay nadie Vámonos Aquí nadie me puede informar Hola Aldiana Si soy yo ¿Pero qué? Hija de Llamo a los guardias No 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 me atreparan mi voz Que dos Joder Ñaca Ñaca Lo burlé Me escondré en la hierba Estúpida señor Toma Los rumores de que Ajá Si pero es falso No huya Solo te quiero robar Digo Ya ni pex Hola Usted no corre Eh ¿Aca alguien te canta? Ajá Si ya lo sé Oh una gallina No Luego me corren Entre todas ¿Para qué quiero? No 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 Que hija de puta La señora Llamo a los soldados Ajá Ok Wow Yo no hice nada Solo quería ser buena persona Me vengo a emborrachar con ustedes Ok No Vámonos 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 Pues ¿A dónde qué? En serio Ufff Todo hacia la derecha Salgamos de Kakariko Eh Esto todavía sigue siendo Kakariko Bueno No Aquí ya es Las tierras de Jairo Con soldados Que me buscan Por secuestrar A la princesa Entre comillas Cuando yo La voy a tener que salvar Yendo al maldito mundo oscuro Coño 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 Ah Perdón Perdón Mira ahí Conar Eh no me dio Tonto Eh No me das Porque está bien tonto A ver tú El deber de decir Ah El deber de Me lo muerde Ok no Jajaja Ni Toma Dámelo Lo necesito Huyamos Le está infestado De soldados A ver Esta es Es de casualidad Mi casa Lel Es la casa donde empecemos El juego Ok Ahora tengo que Cruzar Por aquí Subir Ah Ok Vale Ay no no Yolo Wuuu La vemos guardia Eh 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 Toma Mira este está bien tonto Porque no me pega Eh Está bien tonto Eh Ay No olvídalo Retiro lo dicho Eh No me pega Porque está bien tonto Ok Ok aquí hay otros tipos de enemigos Tontos no me dan Eh Está bien tonto Miren Está bien tonto Estos enemigos no me pegan Y son un buen Eh Ay mi voz Mi sensual voz Se arruina A ver Yolo Ok Y eso me mata Creía que nadaba O algo así Y estos son los tontos Eh Tontos Eh Que tan cerca estoy Fuck me Jajaja Ay No manches Es un Pokémon Este es un Pokémon Un Pokémon Ay este soldado azul Me está matando Oma Uf Eh Eh Cinco flechas Yo por qué quiero cinco flechas Si mi arco tengo Dame tu arco Oh bueno eso Vamos Ok Entonces por aquí No era De aquí para donde Ok Bajo todo esto café Y me Ok Ya entendí Pero bueno gente Yo creo que por aquí Lo voy a dejar Quítate tú Como decía gente Por aquí lo voy a dejar Nos vemos en el siguiente capítulo De Tele lleno suelda A Link to the Paz Hasta otra Chao Dije chao